Me emociona muchísimo presentar estas imágenes en homenaje de la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica, capítulo Valle del Cauca, en el cuadragésimo aniversario de fundación a la vida y obra del doctor Antonio José Torres Muñoz. Es muy difícil plasmar en unos pocos minutos lo que él es, mucho menos lo que él habla, y muchísimo menos lo que él sabe y lo que ha enseñado. Por suerte, todos lo conocemos y no alcanzaría ningún tiempo para contar todo de él. De modo que solamente les mostraré algunos apartes de su vida, de su dedicación y amor por la enseñanza, y de su encantadora forma de ser, descomplicadamente, con alegría, anécdotas, cuentos como a él le gusta. Mis agradecimientos anticipados a su esposa Luz María, al doctor Daniel González Bermúdez, y a la doctora Alexandra Llanos, sin quienes sería imposible haber hecho estas imágenes. Este homenaje lo he llamado el abanderado de la controversia, como él mismo se denomina. El arrullar de las aguas del río Guadalajara, de la ciudad señora Guadalajara de Buga, en el centro del Valle del Cauca, vieron nacer a Antonio Torres, en el hogar formado por Antonio José y Ana Julia, quienes fueron educadores, tenían su colegio propio, y educaron allí a muchos ilustres hombres de la vida pública actual. Como educadores, sentaron las bases de vida recta y el amor por los libros del doctor Torres. Nace el 2 de mayo de 1937 un niño prodigio, Antonio José, a quien vemos aquí de pantalón corto como lo quería ver el doctor Falabella. Observen su mirada tranquila y segura hacia un futuro lleno de éxito. Tiene una hermana, María Cristina, odontóloga, quien vive en Buga. Aquí lo vemos en compañía de su hermana y de su madre. Se ufana de su educación pública. La primaria en la escuela Nieto Caballero, la secundaria en el colegio académico de Buga, y los estudios de medicina en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Esta es la escuela Nieto Caballero, frente al Parque Cabal, donde quedaba la escuela Nieto Caballero, en la antigua sede de gobierno de Buga, hoy Palacio de Justicia. Por esta puerta que vemos aquí, y que aproximamos, esta es una fotografía moderna, de hace pocos días, por esta puerta ingresó muchísimas veces el doctor Antonio Torres a aprender sus primeras letras. Y este es el colegio académico de Buga, donde hizo su bachillerato. Este edificio es hoy la sede de la Universidad del Valle en la ciudad de Buga, colegio fundado en 1743. Veamos algo de su vida familiar. En esos años sesenta, en un almuerzo campestre en una finca en Palmira, Antonio Torres conoce a una hermosa y extraordinaria dama caleña, Doña Luz María Cobo García. Imagínense todo lo que le debió decir para que luego de un tiempo de enamor, la iglesia de Santa Filomena de Cali fuera escenario de la consolidación de ese amor en matrimonio, el 2 de octubre de 1965, teniendo como padrino a su tutor y amigo el doctor Ernesto Correa Galindo. Con Luz María han construido un lindo y feliz hogar. Tienen dos hijos. Augusto José, ingeniero industrial de la Universidad Cabellana de Cali, trabaja actualmente con Baxter, y Rodrigo, quien siguió los pasos del padre, es médico internista de la Universidad del Valle y de la Universidad de Pittsburgh, en la actualidad vive y ejerce en Hollywood, estado de la Florida, desde donde vino para asistir al homenaje a su padre. Retomemos la vida académica. Este es un mosaico con sus colegas de estudio de medicina de la Universidad Nacional en el Hospital San Juan de Dios en 1959. Aquí lo vemos recibiendo su título de médico el 17 de marzo de 1961, su diploma de médico y cirujano, y en la parte superior, un óleo del doctor Manuel Plata Azuero, gestor de la Universidad Nacional. En 1961, llega al Hospital San Juan de Dios de Cali, a realizar su internado rural y a iniciar su estudio y pasión por la dermatología y por la dermatopatología, siendo su maestro ese gran amigo, ese gran hombre, ese gran señor, el doctor Ernesto Correa Galindo. Hizo un año de medicina interna y dermatología, dos años de dermatología y patología general. También fue muy buen amigo y algo le aprendió al doctor Héctor Hurtado por aquel entonces. Aquí vemos al doctor Torres en plena faena de estudio, con su microscopio, en aquella época, en el Hospital San Juan de Dios. El 19 de octubre de 1965 recibe su título de especialista en dermatología del Comité de Medicina Interna del Consejo General de Especialidades Médicas de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. 38 años como especialista dermatólogo titulado. El 20 de abril de 1965 se hace miembro efectivo del Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología en Lisboa. En 1971 viaja a Buenos Aires con su esposa Luz María. Son recibidos allí por la familia Pellegrini, suegros del doctor Nelson Giraldo. Y hablar de Buenos Aires sin hablar de Gardel es como hablar de un bugueño de buga sin hablar del pan de bono y del sancocho que tanto le gustan al doctor Torres. Adoró Buenos Aires, hizo muy buenos amigos, como su profesora Aarón Kaminsky, su hijo Carlos y esposa Ana, Jorge Abulafia, Julio Martín Borda y Abel Chachir. Le traje al doctor Torres este recuerdo histórico. La linda foto de Gardel, la calle Caminito que hizo memorable con su legendario tango y la casa en la provincia de Tuacarembó, República Oriental del Uruguay, donde nació Carlos Gardel el 11 de diciembre de 1887. Este es el certificado de perfeccionamiento que en 1971 recibió del Hospital Teresa de Alvear de Buenos Aires con la firma del profesor Aarón Kaminsky, donde nos habla de las tareas que desarrolló allí y de lo satisfactorio de extender esa constancia por el importante bagaje de conocimientos y la gran iniciativa del doctor Torres. En Buenos Aires aprendió la técnica de injerto de pelo con el famoso cirujano plástico Abel Chachir, quien fue además su amigo y gracias a eso se convirtió en el pionero en injertos de pelo en el Valle del Cauca. Aquí vemos una secuencia fotográfica de uno de los extraordinariamente bien hechos injertos de pelo para aquella época. Las fotos obligadas que todos nos tomamos en Buenos Aires delante de la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, en la avenida 9 de Julio, en Mar del Plata, teniendo al fondo los lindos casinos. Y esta es una foto de una diapositiva histórica porque es de aquella época y aparece Luz María y ese gran amigo de la familia Torres, el doctor Daniel González Bermúdez. Veamos algo de su vida laboral. Inició su consulta privada en el consultorio con el doctor Jorge Pontón, ese centro de especialistas que quedaba cerca a la clínica de Occidente, a la bellísima antigua tercera brigada. Allí en ese consultorio se iniciaron los clubes de revista donde iban los colegas de la época a discutir los diferentes temas. Posteriormente pasaron a la oficina de Asomeva y más tarde a la oficina del doctor Carlos Escobar y Rafael Falabella. Cuentan que Carlos Escobar llevaba grabadora para no perderse nada de lo que decían los maestros. Trabajó también en el Hospital San Juan de Dios, en el Servicio Médico del Departamento, en el Dispensario del Epra, en el Seguro Social muchos años, en el Servicio de Dermatología de la Universidad del Valle donde ha dado cátedra durante muchísimos años, como ya veremos, y actualmente su consultorio en Consumédico. Hermosa fotografía del Hospital San Juan de Dios, por ahí de 1930. Aquí, como ya vimos, estuvo desde 1961 hasta 1971 cuando se fue para Buenos Aires y sus pacientes continuaron siendo atendidos por la doctora Cecilia Moncaleano. En el Seguro Social trabajó de 1963 a 1992. 29 años, en diferentes sedes, en la antigua de la Carrera Séptima, donde quedaba la Clínica de los Remedios, en la Uribe Uribe, en Villa Colombia, reemplazó en la lectura de láminas a Nelson Giraldo, quien había sucedido a Ernesto Correa. Al jubilarse, continuó asistiendo a Don Oren a leer placas a la Uribe y fue tanto el amor con que hizo esa labor a Don Oren que en una oportunidad que no pudo ir, lo llamaron del Seguro Social a regañarlo y entonces no volvió. Esta es otra etapa muy importante de la vida de Antonio Torres en el servicio de dermatología de la Universidad del Valle del Hospital Universitario Evaristo García. Se vinculó algún tiempo después de su fundación en 1970 por el doctor Falabella Betancur y Giraldo. Comenzó a asistir a las reuniones clínicas y desde entonces no ha hecho cosa diferente que enseñar. Enseñar como profesor a Don Oren, destacándose como pilar del servicio, docente ejemplar, brillante, dotado de incomparable e inigualable memoria, su don de gentes, carisma y amor por la enseñanza son diáfana luz para las pasadas, presentes y futuras generaciones, digno merecedor del mayor respeto y aprecio. Fue pionero con el doctor Giraldo en la cátedra de dermatopatología y al fallecer el doctor Giraldo asumió completamente la cátedra con todo amor y dedicación hasta la fecha. Ha participado en múltiples trabajos presentados por colegas y residentes del servicio. Aquí, en esta fotografía del hospital y señalamiento del servicio, parece que el doctor Giraldo le dijera Antonio, aquí te dejo a mis muchachos y el doctor Torres contestarle con mucho gusto. Y así lo ha hecho durante tantos años. Su consultorio privado, actualmente, desde hace nueve años, en el edificio con su médico contiguo al hospital universitario del Valle. El doctor Torres ha participado en muchos eventos académicos. Veremos fotos de algunos de ellos. Claro está que a otros no ha asistido porque literalmente no dejan hablar y en consecuencia, al no haber controversia, él prefiere oír. Una foto del segundo Congreso Nacional realizado en Cali en 1974 con el doctor Jaime Betancurro. En 1989, una linda foto con Nelson Giraldo precisamente en el primer seminario internacional de dermatología pediátrica. En 1994, en el tercer Congreso Nacional en Cali. Más reciente, en el sexto simposio de terapia dermatológica en Cali en el 2001 con el doctor Jaime Betancurro y sus respectivas esposas. En el 2002, en el curso de la International Society, miren la atención del doctor Torres a la conferencia. Parece un alumno de medicina. Pero esta es la forma en que más nos gusta ver a Antonio Torres durante un evento o en cualquier lugar. En la controversia. Enseñando con esa mano levantada y ese dedo apuntando hacia arriba como nos gusta verlo. Es un convencido que la controversia es base de la enseñanza, base del aprendizaje. Todos nos alegramos cuando lo vemos así. Y esta es la imagen que siempre tenemos de él. Enseñando, enseñando y aprendiendo. Ha recibido varios homenajes, entre otros de sus discípulos, como este el 16 de mayo de 1998, donde aquí vemos al doctor Falabella dando lectura a la placa en reconocimiento a su incansable labor en el ejercicio y la enseñanza de la dermatología, gracias de todos sus discípulos. En la fotografía, Danieli, quien les habla, el doctor Falabella, el homenajeado, Carlos Escobar, Jairo Victoria y Ricardo. El 30 de mayo de este año también recibió un homenaje de sus discípulos. Aquí vemos a nuestra queridísima residente Lilianita Muñoz saludando al doctor Torres, Adriana, y en la parte superior al doctor Luis Hernando Moreno. El 12 de noviembre del año pasado la asociación en reconocimiento a su labor lo honró como miembro honorario y esta noche participamos de ese reconocimiento. Aquí vemos esta escultura diseño del arquitecto Jessica Passan del taller de cerámica El Palomar un diseño de un dermatólogo al cual le hice unas adaptaciones como son una cureta en su bolsillo y la lupa en la mano derecha como instrumentos tradicionales del ejercicio el optimizor como un instrumento más moderno y en la mano izquierda un dermatoscopio como presente y futuro de la especialidad. En esa misma fecha la asociación acogió una propuesta que hice de crear la medalla al mérito en dermatología Carlos Enrique Escobar Restrepo y de conferir esa medalla por primera vez al doctor Antonio José Torres Muñoz Veamos otras facetas anécdotas y curiosidades del doctor Antonio Torres Los viajes le encantan disfruta muchísimo de ellos y ha hecho muchos viajes Aquí lo vemos por ejemplo en el Central Park en Nueva York con su esposa y este de la derecha su último viaje a Europa el año pasado una fotografía en Grecia cuentan que como sabe tanto de historia él era quien ampliaba las explicaciones de los guías eso es lo que cuenta La amistad es algo que valora enormemente el doctor Torres y él tiene un gran amigo que es el doctor Daniel González Bermúdez que me ha facilitado esta foto donde aparecen tres muy buenos amigos de Antonio Torres como son el profesor Abulafia el doctor Daniel González y aquí vemos al doctor Nelson Giraldo este primero de derecha e izquierda que se encuentra sentado mirando al doctor Abulafia es el doctor Lobo sobrino del doctor Jorge Lobo un discípulo a quien admiró Carlitos Niño a quien conoció desde niño puesto que fue compañero de estudios de su hijo en esta fotografía que fue tomada unos pocos meses antes de la partida final de Carlos Aníbal pareciera que Antonio Torres le está dando los últimos consejos para llevarse al cielo Antonio Torres y Rafael Falabella son los pilares de las reuniones clínicas en el hospital universitario aquí lo vemos en plena actividad docente con los residentes y sin duda alguna que las reuniones sin ellos dos no son lo mismo es extraordinario ver al doctor Antonio Torres que se habla en cada momento que a cada instante nos deslumbra con su brillante memoria recordándonos pasajes descripciones diagnósticos antiguos y pudiendo nombrar de memoria casi y muchas veces la página de la revista que leyó hace 10 o 15 años y en la reunión siguiente trae la revista para mostrar que en efecto allí está escrito y así es el amor por el estudio y la lectura del doctor Torres es incomparable todo lo que lee se le graba nos sorprende día a día citando artículos de revistas como les comentaba inclusive recuerda y sabe de quien era pariente el dermatólogo de aquel ya época de comienzos de siglo de siglo XX o de finales del siglo XVIII con quien estaba casado de quien era cuñado es una cosa sorprendente definitivamente es una figura esta es la biblioteca de su casa en su solariega casa donde tantas veces nos hemos reunido a celebrar diferentes cosas fiestas conmemoraciones de fin de año egresos de residentes en fin disfrutamos mucho y a él le gusta ser nuestro anfitrión su eterna novia casi que su amante el microscopio miren cuando fui a la casa del doctor Torres con la complicidad de Luz María a tomar algunas fotos le tomé una foto a su microscopio pero presten atención que no quise ni desenrollar el cable eléctrico del microscopio porque al doctor Torres le mueve un milímetro de ese microscopio y él se da cuenta inmediatamente cuando llega a la casa de modo que ni se lo toqué simplemente le toqué la fotografía y le traje unas fotos de recuerdo que son muy lindas históricas esta de una propaganda del famoso tricófero de barri el gran renovador del cabello las monedas que fueron acuñadas por el banco de la república en 1921 para uso exclusivo de los pacientes con lepra y así evitar la contaminación la cerámica jama portada de mi libro de la historia de dermatología vallecaucana donde se ve representado la enfermedad de carrión los anestésicos tópicos de hace muchos años el clorhidrato de bengue o clorhidrato de tilo esta propaganda del dermífugo román el infalible y los primeros empaques en que llegó la aspirina en 1852 antonio torres tiene muchas frases célebras entre otras el abanderado de la controversia como este autodenomina los ñatos y narizones para denotar que hay enfermedades que se expresan con múltiples signos y otras con uno o dos la consulta en caliente esta es reciente es que cuando estemos discutiendo las reuniones clínicas y tengamos dudas nos conectemos vía internet para aclararlas yo usaba pantalón corto cuando ráfico para la vela y a la médico imagínense y en efecto hoy le traje la foto al doctor Falabella donde puede verlo en pantalón corto más frases célebres bueno antes de eso este microscopio monocular microscopio de luz solar había que colocarlo al lado de la ventana para poder ver las láminas de patología más frases al matrimonio lo sostiene una buena empleada y ya veremos por qué mi cara de gallo nitrado mi voz de coronel que fue de sargento pero fue promovido y esta frase acuñada por él que refleja o resume en gran parte lo que él es la mejor forma de educar es el ejemplo y así es así es doctor Torres sin duda alguna ustedes Augusto José y Rodrigo tienen un extraordinario y excelente padre escucharlo hablar de ustedes es verdaderamente encantador ustedes saben bien qué gran padre tienen esta es la famosa Imelda la empleada que durante casi 20 años los ha acompañado a Antonio Torres y a Luz María y el doctor Torres dice que el día que Imelda se vaya pues él se va con ella una de sus mayores aficiones las flores estas hermosísimas flores estos bellísimos anturios cultivados en cama de palo y acerrín por él mismo son de una belleza excepcional y el próximo año Dios mediante se estarán exportando hemos disfrutado muchas veces de las delicias culinarias del doctor Torres como chef aquí lo vemos posiblemente cansado después de una faena de cocina de asado y esta fotografía de la derecha se la tomé por allá en el año 96 me pareció un momento interesante en que el humo no es que le estuviera quemando el asado sino que me pareció una foto interesante de poder poner esa estela de humo delante de la imagen del doctor Antonio Torres y nos estaba haciendo un riquísimo pollo al limón recuerdo mucho pues bien a pesar de esa memoria deslumbrante que tiene el doctor Torres como les parece que a él no se le graban los nombres de las canciones no logra acordarse cuál es la canción que corresponde el nombre de la canción que corresponde a tal letra entonces traje esta fotografía del trío romance que nos ameniza esta noche la cena para contarles que en una oportunidad en que el doctor Torres le fue a llevar le llevó una serenata a luz maría cuando los músicos le preguntaron qué le iba a dedicar cuál quería que ellos tocaran él les dijo el nombre de una canción los músicos le recordaron que aquella canción correspondía a una marcha que entonaban los niños en las escuelas antes de entrar a las clases y la fotografía de la izquierda muy linda de estos guacamayos es para contarles que el doctor Antonio Torres a veces le da por payasearse como muchos hombres y obviamente luz maría no va a querer que salga payaseado pues con camisa verde y pantalón rojo y zapatos amarillos y entonces le dice que se vaya a cambiar y el doctor Torres le contesta que no importa la combinación de colores que mire la combinación de unos guacamayos para que vea la hermosa lo hermoso que ellos se dan esta foto muy interesante es a lo que nos llevó la ley 100 en una oportunidad con el doctor Torres a cantar mariachis no la verdad no no fue eso si no te la traigo a colación por una anécdota muy interesante que me ocurrió con el doctor Torres ustedes saben todos que a él le encanta hacer bromas pues a mí también me gusta en ocasiones estábamos en Medellín en un congreso y en la ceremonia de apertura nos presentaron un lindísimo grupo de jazz cuando el grupo yo estaba sentado del doctor Torres cuando el grupo estaba terminando de tocar le dije al doctor Torres doctor cierto que el jazz es originario de México el doctor Torres se puso de pie me miró y me dijo palabras más palabras menos doctor Varela como es posible que usted con su cultura y su educación y conocimiento se atreva a decir que el jazz es originario de México desconociendo las raíces africanas y sus orígenes posteriores en los Estados Unidos en New Orleans y se fue poniendo más rojo de lo que es y entonces en ese momento le dije doctor Torres disculpe disculpe ¿por qué entonces dicen ya estás tejiendo la red? bueno se imaginarán con una tomadora de pelo pues me tocó pagar escondedero a peso y esta es una anécdota muy interesante del doctor Antonio Torres en otras épocas él fue cazador o lo que llamaban por aquel entonces le gustaba torcasear entonces en una de esas torcaseadas salió y se cruzó en el horizonte un hermosísimo pato canadiense rápidamente pensó esta es la oportunidad afinó puntería y cazó al lindísimo pato canadiense y se vino como buen cazador se tomó la fotografía de rigor con el trofeo cuando estaban desplumando el pato para el sancocho del almuerzo llegó el vecino para informarle que le había cazado su más preciado pato canadiense conclusión al doctor Torres le tocó pagar el pato mandar a comprar pollo para el almuerzo y colgar el rifle de cacería a este gran hombre lo podemos ver con diferentes expresiones aconsejando pensativo y atento estricto si es necesario tierno y tímido con su noble mirar con su sonrisa picarona o como diría una colega con todo respeto de doña luz maría pero es que fue ella la que me lo dijo muy sexy y en esta última pues chistoso muerto de la risa después de un cuento y veamos la última parte de este homenaje que es muy lindo y es que piensan sus amigos y sus discípulos Alexandra Llanos él es muy lindo él es divino Rodolfo Trujillo un hombre bueno recto y sabio María Isabel Barona Antonio Torres es el maestro que con total desinterés comparte y enseña lo que sabe ha sido pertinaz en su aprendizaje aprovechando la memoria prodigiosa que tiene perseverante en su trabajo de docencia espontáneo y transparente Ricardo Rueda una persona llena de energía de curiosidad académica y de inquietudes un ejemplo a seguir un keep walking Ana Francisca Ramírez es algo así como el chamán de las culturas prehispánicas tiene todo de sabio y un poco de brujo también y la sabiduría de la que hablo no se limita a la de las profundidades de la piel es una sabiduría hacia la vida Jaime Gil Jaramillo agudo siempre con el chispazo oportuno conocedor de muchos temas sapiente en el comentario buen sentido del humor profesional a carta cabal y Adriana Arunate que ustedes saben es telegráfica un hombre que enseña y aprende divirtiéndose un hombre al que le gusta la discusión la polémica porque en ella encuentra alimento para el saber y el espíritu un hombre que disfruta de la vida con un sentido del humor muy especial muy picante un hombre generoso que se prodiga en palabras cuando de expresar sus opiniones se trata un hombre dulce a pesar de que en ocasiones quisiera no expresarlo Marta Inés Arias es una persona leal sincera honesta paternal sabio en la vida y en su profesión colaborador siempre dispuesto a ayudar cuando se le necesita Doralda Castro es un gran caballero honesto hogareño transparente un hombre fundamentalmente de principios lo amo y lo adoro es como un papá y Rafael Falamela Toño Torres es el caballero andante de la dermatopatología si no fuera por lo robusto y colorado le hace gallo nitrado como él mismo se autodenomina estaría perfecto para Don Quijote dermatopatólogo escuálido y lonquiline o como retrataba el greco en sus pinturas a sus personajes pero sobre todo siempre queriendo dar enseñanza no resiste ni desperdicia una oportunidad para expresar su experiencia tal como Don Quijote quien le cuenta a Sancho toda su experiencia y desventuras Dr. Torres sus discípulos y los egresados de la Universidad del Valle del Servicio de Dermatología le quieren decir gracias muchísimas gracias por todas y cada una de sus enseñanzas porque cada instante a su lado es un instante de aprendizaje muchísimas gracias los residentes del Servicio de Dermatología también se unen a ese agradecimiento es mucho lo que ellos aprenden con usted y lógicamente los colegas no egresados del Servicio miembros de la Asociación de Dermatología le decimos gracias y felicitaciones gracias y felicitaciones por esa vida académica y profesional extraordinaria que usted lleva y que siempre deseamos la lleve durante muchísimos años más para poder continuar compartiendo su alegría y para poder continuar recibiendo sus enseñanzas y su amistad y ha dejado para el final unos regalos muy especiales para usted doctor Torres unos regalos que representan el cariño que le tiene la gente no solamente aquí en el Valle del Cauca donde lo vemos día a día sino gente que lo ve de vez en cuando que tuvo la oportunidad de verlo durante un tiempo y que lo sigue recordando muchísimo y entonces estos son unas extraordinarias fotografías del profesor Aaron Kaminsky y de Julio Martín Borda el viejo Borda usted se preguntará seguramente como llegaron estas fotos a mi seguramente ese Cesar Iván se debió meter en internet y la bajó de allí de alguna parte pues no no llegaron así veamos esto doctor Varela durante los próximos días le enviaré las fotografías por email serán en blanco y negro un gran saludo al doctor Torres con quien he compartido su estadía en Buenos Aires y que recuerdo con mucho afecto lástima que él no viaje refiriéndose al próximo mes de octubre un cordial saludo doctora Ana Kaminsky y como a mi me encantan los argentinos por su educación su cultura pues mire lo que una mujer culta hace a los tres o cuatro días de enviarme este email estimado doctor Varela de acuerdo a su pedido adjunto dos archivos con las fotos de los profesores Borda y Kaminsky espero que sean de su utilidad suenen blanco y negro otros tiempos deseo que este homenaje tan merecido al cual adhiero sea un éxito por favor transmítale mi afectuoso saludo al doctor Torres cordialmente profesora doctora Ana Kaminsky y es lo que estoy haciendo transmitiéndole ese afecto de esa buena amiga la doctora Ana Kaminsky y le traigo un regalo más mire esto desde Buenos Aires me adhiero al homenaje que se realiza al doctor Antonio José Torres Muñoz distinguido dermatólogo cuyo esfuerzo de formación dermatopatológica tuve la suerte en compartir y que confirma tan distinguido homenaje profesor doctor Jorge Abulafia agosto 6 de 2003 esta es la vinculación del profesor Abulafia a este homenaje esos tres eran mis regalos especialísimos la fotografía del profesor Kaminsky del profesor Borda y esta extraordinaria del profesor Abulafia he dejado para el final esto que me escribió Rafael Falabella refiriéndose al doctor Torres para enseñar no se hace simplemente se nace ese estoño para enseñar no se hace simplemente se nace ese estoño esa frase sabia de Rafael Falabella resume lo que es Antonio Torres para todos nosotros mi estimado doctor Torres me queda muy poco por decir después de estas lindísimas cosas que hemos visto que todos sus colegas discípulos y amigos han dicho de usted debo darle gracias a Dios por permitirme haber podido hacer esta pincelada de su vida y dar gracias a Dios por ser como usted es simplemente un hombre genial con todo cariño con todo cariño de mi esposa Daniel y de mis hijas que me ayudaron a hacer estas imágenes para usted y para su familia buenas noches los dejo con estas imágenes maravillosas Antonio Torres de niño y Antonio Torres hoy gracias gracias